¡Suscríbete al canal! Más rara, ¿vale? Eso es porque no estoy grabando con el micro, no estoy grabando con el Snowball, no estoy grabando en el ordenador, vais a tener que escuchar mi voz desde la cámara, que es de donde estoy grabando y luego no voy a poder filtrar demasiado para mejorar la calidad. Básicamente lo que estoy haciendo ahora es una copia de seguridad de los juegos de Steam para no tener que volver a descargarlos y he conseguido ya coger todos los documentos y todo lo importante para meterlos en el disco duro externo. ¿Por qué? Porque por fin me han llegado todas las piezas nuevas del PC. Yo voy a hacer un recorrido para que veáis la diferencia con las piezas que tenía a las piezas que tengo ahora. Pues yo no tiro nada, ¿vale? Tengo la caja todavía de la torre ahí y no la he tirado, tengo dentro todas las cajas de todos los componentes que tenía y no tiro nada. Porque soy así, con cosas del ordenador soy así de genial, tengo diógenes. Vamos a empezar con esto, que es la placa base, ¿vale? Yo tenía una Gigabyte, que vamos a ver, esta es la que está montada ahora mismo y me he comprado una MSI por 95 pavos que estaba en oferta que ahora mismo vale 130 y algo, 140 y algo pavos. Estaba en oferta y me lo pillé en el Amazon Prime. Obviamente esta soporta DDR3 y esta soporta DDR4, así que he cogido y me he comprado dos de 4 GB cada una, o sea 8 GB de DDR4 para poder por fin, que yo tengo DDR3 en esta. Así que el cambio ya de por sí en placa base y en RAM es muy bestial. Yo tengo ahora mismo, ¿vale? Es una AMD Rayadon Saphir de 1 GB, ¿vale? GDDR5. En su momento, cuando me la compré hace 4 o 5 años, porque el ordenador tiene entre 4 y 5 años y por eso lo estoy actualizando, pues esta gráfica era normalita tirando buena en su momento. Y ahora mismo lo que voy a tener es una GTX 1050 Ti de 4 GB. Y ahora mismo lo que voy a tener es una GTX 1050 Ti de 4 GB. Y ahora mismo estoy haciendo copia de los pocos juegos que tengo instalados, esto es lo que yo tengo ahora mismo, una i3 de 3ª generación, vale, si enfoca bien y no se sale de la media. Y esto es lo que me he comprado, un i7 de 6ª generación. No me he comprado el de 7ª porque la BIOS había que actualizar, las placas base y eso, y era un rollo, ¿vale? Pero lo único que pasa con los i7 es que, según me han comentado, el disipador que trae, el ventilador que trae, no es suficiente. Que los i7 se calientan bastante. Así que he cogido, disculpadme que se mueva mucho la cámara, pero es que me he comprado un disipador nuevo. De refrigeración líquida, todo para ese i7, para que no huela a humo, ¿vale? Esto, todo esto hay que montarlo, ¿vale? Y cuando eso termine, formatearé este ordenador. Que ahora mismo lo tengo todo prácticamente vacío, tengo algunos programas instalados y tal, pero lo tengo todo prácticamente vacío. Pues este ordenador, la capturadora ya irá a la mierda porque grabaré con Shadowplay, pero este ordenador voy a formatearlo. Y una vez que lo formatee, porque tiene tres discos duros, la SSD, un disco duro de 500 GB y otro disco duro de 1 TB. Y por fin lo voy a vaciar entero, aunque hace relativamente poco que lo vacíe, pero lo vaciaré, lo formatearé entero y lo desmontaré y montaré lo nuevo. Y todo eso lo voy a hacer en el vídeo y mi mano está quedando aquí muy guay porque... Voy a esperar a que termine de pasarse, a hacerse la copia de seguridad de los juegos que tengo ahí. Es que no me apetece descargarme 20 GB de Payday, no sé cuántos GB de The Forest, no sé cuántos de Fireshock... No me apetece, ¿vale? Ya de por sí voy a tener que reinstalar el LOL, el Overwatch y muchas cosas como para consumir tanto internet y no tengo tanto en casa como para... No me llega tanto internet. Así que nada, cuando termine esto lo paso al disco duro y empezamos a montarlo que voy a intentar grabar por lo menos gran parte del proceso. No sé cuánto durará la cámara porque al no estar grabando en el ordenador no tengo infinito tiempo como normalmente tengo. Y sí, tengo un grano. Muy, muy, muy hermoso. Que, a ver, todos los componentes siguen funcionando pero la verdad que se me han quedado ya un poquito chungos. Aquí tengo la tarjeta de red que se la tengo que volver a poner a la placa nueva. Este ventilador lo tengo que quitar porque va ahí el ventilador del disipador para el procesador el i7. La RAM también la tengo que quitar y tengo que quitar la placa. Lo voy grabando así de trocito en trocito y no os voy a poner como desmonto un puto ordenador porque no es plan, ¿vale? Esta puta mierda es el microprocesador que es lo más puto caro del ordenador que va aquí, ¿vale? Y el nuevo, el i7, que es otra puta mierda como esta de pequeña, me ha costado 305 pavos. Y es en plan, tío, como una cosa tan pequeña puede ser tan putamente caro. Ocha, oquita, este puto cable de aquí es que no os lo podéis imaginar, de verdad. Mira, la placa base ya... Ala, no sé, la voy a guardar en la caja. ¡Brutal! He tenido que dejar de grabar porque cuando he empezado a montar eso... Ahora mismo he estado instalando Windows, ¿vale? Compré la clave de Windows 10 Pro, así que yo tenía el Home y ahora tengo el Pro. No os va. Y bueno, aquí en cuantito empecé a montar este bicharraco. ¡Qué amarga era! ¡Qué bicharraco! ¡Qué bicharraco! ¡Uuuuh! La placa base es gigantesca, o sea... Es que ahora mismo no sé si os lo puedo enseñar. Mirad, el disipador con los ventiladores, el disipador líquido. Todo lo de detrás es la puta placa base. Tío, que es jodidamente enorme. Esa es la gráfica. Y abajo... Ahí está la gráfica. Y ahí está la tarjeta de red. Pero tengo un montón de espacio libre que antes no tenía. Todos los cables están súper ordenaditos. Y tela. O sea, que esto es enorme, chavales. Enorme. El panel frontal está, según la BIOS, a 33 grados. La CPU. Y tengo aquí dos ventiladores más en el panel frontal. Que esto ya lo tenía. El de abajo se lo tengo que quitar porque hace sonido de pío-pío. Hace pi-pi-pi-pi. Y es un coñazo. O sea, no es tan exagerado, pero es molesto al oído. Y tengo que conectarle el trasero que le he tenido que quitar. Para ponérselo aquí en el lateral. Así que cuando instale el Windows. Porque como ahora, de temperatura está bien. Según la BIOS. Cuando instale Windows, lo que haré es apagarlo. Conectarle el lateral. Y a ver si ahora cuando lo apague, lo separo un poquito y os lo enseño mejor. Porque es que es un puto bicharraco. Mira. Los 8 GB de RAM. Refrigeración líquida. El tubito estaba por ahí arriba. He tenido que quitar el ventilador arriba. Esto es un ventilador de atrás. En medio. Eso de ahí en medio que tiene nombre. Es el disipador enorme. Y esto es otro ventilador. Son dos ventiladores para el disipador. La gráfica. La tarjeta de red. Y el cable que va por medio. Y aquí está toda la maraña. Los discos duros. La SSD. Y está todo limpísimo, tío. De cable. Antes lo tenía todo hecho. Una maraña y la verdad es que esto está. Y ahora me voy a poner a empresillarlo por todos lados. Y más limpio va a quedar. Qué maravilla, de verdad, eh. Uf. Me ha costado toda la puta tarde. Pero lo he conseguido. Ya he conseguido que todo funcione. El USB 3.0 no funcionaba. No me funcionan las dos pantallas a la vez. Solo puedo estar en una con un DVI. No sé por qué la otra con HDMI no funciona. He metido el CD de los controladores de la gráfica y no lo coge. No funciona el CD. Así que estoy esperando a descargar los controladores desde internet. Pero como a su vez tiene que actualizar el puto Windows. Pues esto tarda la jodida hostia. Cuando ya me descarguen los controladores de la gráfica. Ya me supongo que estará todo genial. Pero me han dado a las 11 de la noche. Y mañana me levanto para trabajar a las 6 menos cuarto. Así que hoy voy a tener que dejar de montar esto. Porque me ha llevado toda la jodida tarde. No me he ido a sobar. Pero... Eh... A mí me funcionan las dos pantallas. No me preguntéis cómo coño lo he hecho. Ni yo mismo sé cómo lo he hecho. Pero ya por fin me funcionan las dos pantallas. El USB me funciona. Todos los ventiladores están perfectos. La temperatura por debajo de 40 grados a todo. Y está todo de puti matriz. Ahora mismo se están instalando los controladores de la gráfica. Que por fin ha arrancado el CD. Que no arrancaba. Aunque de todas maneras ya me estaba descargando yo... El GeForce Experience. Pero bueno ya... Ahora mismo ya sí que me voy. Lo voy a dejar esta noche ya actualizando y todo el tema. Y mañana cuando vuelva de trabajar. Seguiré grabando este vídeo. Y veremos a ver algunas cositas. Ya os puedo enseñar que ahora mismo ya es de noche completamente. Y enseñaros el ordenador por dentro funcionando. Es una locura. Así que de todas maneras más o menos creo que lo habéis visto. No he visto lo que he grabado. No me ha dado tiempo. Pero ya... Ahora mismo son las 11 y 23. Y mañana a las 6 menos cuarto tengo que estar en planta. Tito yo cao mañana, ¿vale? Cao. Bueno, día siguiente. Acabo de llegar de trabajar. He comido. Y esta mañana dejé el ordenador. Bueno, tanto por la noche como esta mañana. Lo dejé pues transfiriendo algunos datos. Actualizando y tal. Y lo tengo aquí. Lo vais a ver ahora. Con puja luz. Así que cogeré la linterna. Papau. Eso es la hostia, ¿vale? Este es el ventilador trasero que tenía la torre. Y lo que he hecho es conectarlo al lado básicamente. Ese ya lo tenía. El de arriba lo he tenido que quitar porque los cables de refrigeración líquida petan. Y de todas maneras el ordenador está por debajo de los 40 grados en todo momento. Todos los cables de alimentación están aquí abajo. Que no molestan. Y esos están ahí agarrados con una brida. Está todo súper 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 despejado. Nunca he tenido yo un ordenador tan despejado. Y le vamos a dar a acceder. Papau. No tiene muchas lucecitas. En el caso es la hostia. Tiene una potencia brutal. Que bueno, la iré comprobando durante estos días. Ya que tengo que actualizar e instalar un montón de cositas. Y ahí funciona todo. Qué maravilla. Que se me olvide. A la puta mierda. Y esta es que mola un cojón. Pero la verdad es que no sé dónde ponerla. Porque básicamente aquí va a estar muy doblada. No quiero que se quede doblada. No sé si coger... Aquí. Venga, vamos a poner las pegatinas. Qué bonito, joder. Os presento a mi hijo. ¿Vale? Mi hijo. Guapo. Y ahora, por fin. Obviamente te voy a tener que instalar los juegos y tal. Pero por fin voy a poder hacer un pequeño testeo. Y por fin vamos a poder retomar el canal de Twitch con streams. Si puedo de Overwatch, League of Legends. Que toda esta cosa que quería streamear. Y no podía porque era... Básicamente porque mi ordenador no podía. No daba para usar el OBS y streamearlo bien. Pero ahora, con esto, ya podré. Así que dentro de poco volveremos. Después de este vídeo probablemente... Lo siguiente que haga sea un stream. Y ya sabéis que yo aviso en YouTube cuando estoy en Twitch. Pero de todas maneras, abajo en la descripción tenéis el canal. Así que nada. Ahí os quedáis. Y yo con mi hijo. Y yo con mi hijo. Y yo con mi hijo.